Minuto de silencio antes del arranque del partido por la reciente desaparición de Marcelo García Robles, ex del Cádiz. Primer tanto del partido lo marca Alex. Oportunista, atento, siguiendo la acción. El último en tocar es un jugador del Alaves, por tanto no había fuera de juego. Es Leyen y ahí aparece Alex para meterla adentro. Y aquí, en la parte izquierda de la imagen, penalti de Fali sobre Tachi. Lo transformaba Joselo cinco minutos después que se adelantara el Cádiz. Uno a uno en la tacita de plata. Segunda amarilla para Tachi. Era el minuto cinco de la segunda mitad. Se quedaba con uno menos él a la vez en este partido también. Y lo aprovechaba el Choco Lozano con ese gran centro de Alfonso Espino. Bataglia que hacía lo que podía ir jugando de central. Y aquí la prolongación de Joselo, el remate de Rioja y el balón al palo. Ahí tuvo la oportunidad para reengancharse al partido el árabes. Pero después llegó el tanto de Negredo. Ahí con ese disparo cruzado. Aquí a punto de meterla de nuevo dentro con ese balón al palo. Tremendo y no menos tremendo lo que hace aquí Alberto Perea. Enviando también el balón al palo. De Leitaros con ese control girándose. Después el golpeo de fuera hacia adentro. Al final el saludo entre ambos entrenadores. Y este Cádiz tres. Deportivo a la vez uno.